Primera campaña anual, tercera desde que estamos nosotros, que va a ser ahora desde el 26 de mayo, dos años desde que estamos en el gremio, nos propusimos no únicamente trabajar en la parte gremial, sino en la parte social, en la parte institucional, digamos, para que se pueda ayudar a las personas de la comunidad, si así se lo puede denominar. Así que esta va a ser la tercera campaña consecutiva que tenemos de donación de sangre con la gente, con Silvia Milde, el hospital José María Cuyen. Esto va a ser el 22 de mayo, a partir de las 9 horas, estimo hasta las 3, y si sigue llegando gente, y ojalá Dios quiera sea así, se van a extender en el tiempo, porque los chicos no tienen problemas, así que, bueno, invitamos a todos, invitamos a todos, obviamente, primeramente a nuestros afiliados, si pueden participar, y después toda la población, que es lo que significa realmente donar sangre, más allá de tu donación, Marisa, puede salvar hasta 4 vidas. Recordamos. Recordamos. ¿Qué sacamos? ¿La sangre? Esa sangre se hacen, se pueden hacer tipo de análisis para donar plasma también, y ahí ya quedan anotados en el, digamos, que tienen ellos un registro. En el registro, en el banco que ellos tienen. En el banco de sangre quedan ellos anotados, así que, la verdad que vienen siempre, siempre muy completito en ese sentido. Y bueno, y también, más allá de ayudar de esta manera, y la sangre, creo que es lo mejor que tenemos dentro, donar lo mejor que tenemos dentro, que es nuestra sangre, para una persona que lo pueda necesitar, aparte de sus beneficios que tiene donar sangre, que es como se renuevan las células, se mejora la circulación de la sangre, de pura triglicéridos, esto previene infartos, es todo también, más allá del acto de donar sangre que es altruista, es saludable para la persona, también para el donante, para el donante que lo hace, digamos, más allá de que uno tocaría, digamos, donar sangre, uno se va con el deber cumplido, por así decirlo, ¿no? Y después, bueno, todos los beneficios que tiene el donar sangre, así que... ¿Hay que inscribirse previamente, Iván? No, es por orden de llegada, porque aparte, no son más de 10 minutos en que te hacen el control, hasta por ahí está el grupo sanguíneo, te sacan también si por ahí hay algunas dudas sobre el grupo sanguíneo, la verdad que es muy ágil, viene un equipo de entre 6, 7, 8 personas, una tomando listas de la otra persona haciendo los análisis correspondientes y ya el resto, ya extrayendo la sangre, la verdad que son 10 minutos, bueno, vamos a tener después para... No es necesario estar en ayunas. No es necesario estar en ayunas, tener buena salud, más de 50 kilos, que no haya tenido alguna enfermedad preexistente dentro de estos días, digamos, antes de donar, digamos, 3 o 4 o 5 días antes que hayan por ahí tenido alguna medicación o algo de eso. Pero bueno, así que los esperamos con esta tercera campaña que estamos realizando. Vamos a recordar el día y a partir de qué hora. El día 22 de mayo, que sería miércoles. Miércoles que viene. Miércoles que viene, a partir de las 9 horas. Y los chicos van a estar temprano, armando todo, así que hasta las 13 horas siempre más o menos lo calculamos, pero ha pasado que se ha extendido porque tuvimos buena repercusión. Así que, bueno, por ahí nos adelantamos un poquito porque el 14 de junio es el Día Internacional del Donante de Sangre, pero bueno, por ahí por cuestiones de poder lograr hacerlo dos veces al año, nos achicamos en tiempos para poder hacer eso, digamos. Y la otra sería ya por octubre, noviembre. Y sería por allá, sí. Depende también del Cudayo, de la gente de... La gente de ellos tiene su cronograma también del equipo de ellos, porque también salen, no únicamente vienen a San Carlos, ellos están saliendo por todos lados a hacer el beneficio, que lo encontraron... Una muy buena idea que han tenido. Una muy buena idea que han tenido. Mover, digamos, el equipo se le simplifica más y se consigue más donantes moviendo el equipo que tienen ellos que haciéndolo o haciendo ir a la persona a, digamos, a lo que es el hospital. Y siempre por ahí estamos... Ojalá nunca, como digo, ¿no? Pero siempre estamos necesitando el... Y eso te abre puertas, al ser una comunidad donante, te abre puertas. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente, porque uno de acá tiene contacto directo con ellos, puede... Claro. Cosa que ha pasado en algún momento, un compañero de la empresa ha necesitado por un hermano, hemos hecho contacto con Silvia y, bueno, sabiendo que eran donantes y todo ese tipo. No es que se le niega a nadie, obviamente, ¿no? Pero ya teniendo... Ayuda un poco más. Ayuda un poquito más como para, digamos, para hacer la donación esta.